Durante los dos últimos años, las compañías de BMW y Kiring America han creado un evento llamado Drive to End, The Hunger Drive Test Drive Event. En este evento, por cada prueba de manejo, se regalan 200 platos de comida para nuestra comunidad, más que te regalan $1,000 para tu nuevo vehículo BMW. Empieza desde el 12 de noviembre hasta el 19. Te esperamos.